Comenzamos hablando de Araceli Ramos, la joven de 19 años, que fue una entrevista de trabajo y desapareció. Estamos viendo una de las marchas que realizaron sus familiares y amigos porque hay novedades a esta hora, el hallazgo del cuerpo de una mujer en General Paz. Ahora los investigadores están tratando de determinar si se trata del cuerpo de la joven. La policía de la provincia realizó un importante operativo de rastrillaje junto a otras fuerzas de seguridad en la zona de Avenida General Paz y Crobara en busca de rastros de la joven desaparecida Araceli Ramos. Tras el aporte, como se lo contábamos en nuestros títulos, de un remisero que declaró ante la justicia más de una hora de búsqueda, los efectivos se encontraron en el cuerpo de una mujer y ahora se encuentra en investigación si se trata de Araceli Ramos. Por la desaparición de esta chica se encuentra detenido el ex prefecto Walter Binader quien ayer se negó a declarar y en vez de breve diálogo con la prensa dijo no saber nada de la joven. Horas más tarde se conoció un video chat entre el imputado y Araceli que fue entregado por un compañero de trabajo del ex prefecto junto a otras pertenencias que el imputado habría dejado olvidadas en un bolso. Esta madrugada el juez ordenó el rastrillaje, se encontró el cuerpo de una mujer y se investiga si se trata de Araceli Ramos, la chica desaparecida de 19 años. En un ratito vamos a ampliar la información en vivo desde el lugar donde apareció el cuerpo en Crovara y Avenida General Paz.